O sea, me da tristeza darte así. Puedes ponerte aquí... O sea, vives en un mundo virtual. Puedes ponerte aquí, dime las mamás que me acabas de decir otra vez, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Vives en un mundo virtual. Vive en la realidad, por favor, te lo pido. Llevas años en esto. O sea, por favor, sé realista. Esto no es un trabajo. Pero... Pero puedo un día ganar dinero sobre esto. No puedes, porque no es un trabajo. En serio, mi papá está decepcionado de ti. En serio. Dile a tu papá que me pela la verga. O sea, vives en la calle. Que te valga madre. Que te valga madre es donde viva. XD. Sí, hijo de tu pinche... Ah, espérate. Toma la verga. Aplaques a la verga. No, ah. Aplaques a la verga, pinche morro. Aplaques a la verga. Puto, puto. No, no. Esquivo, esquivo, esquivo. Esquivo. Fum, fum. Hombre, soy canero, yo, puto, a la verga. Lo hago, pum, a la verga. Toma, culo. No, 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 no.